Este día nos encontramos en la comunidad Valle del Sol, donde se elaboran productos naturales, tales como champú de rosas, sábila y ungüento de metil. Y a continuación las emprendedoras explicarán el proceso para elaborar el alcohol gel. Bueno, ahorita nosotros estamos elaborando alcohol gel, les vamos a dar la técnica para hacer el alcohol gel. Ahorita este que tengo en mano es el alcohol gel que nosotros elaboramos acá. Para elaboración del alcohol gel hacemos lo siguiente. Primeramente medimos el agua, después la colocamos en un bidón, después la preservamos. Seguidamente le echamos un químico que se llama tea. Cuando está suelta la tea hacemos la mezcla para hacer el alcohol gel. Después, ya cuando tenemos la mezcla de la gel, le colocamos el alcohol, o sea, meneamos hasta formar la base espesa y después le agregamos el suavizante. Y ya está formado el alcohol gel. Nosotros somos el grupo Mujeres de Fe, que hemos sido capacitadas por el FITL y el doctor Francisco Salvador Ilesis. Gracias a ellos la capacitación que hemos tenido en productos naturales, que son champú, metilos y bálsamo. También eso nos ayuda a nosotros como grupo a poder generar más ingresos para nuestros hogares y así ayudar a nuestra familia. Gracias. Doctor Francisco Salvador Ilesi, el alcalde que cumple.